En Perú aproximadamente tenemos ahorita alrededor de 860 mil venezolanos, es el segundo país del mundo después de Colombia con más venezolanos y evidentemente somos la comunidad migrante más grande en el Perú. Lo primero que tenemos que decir es que todos los venezolanos tenemos que seguir respetando las medidas y apoyando las medidas que fueron aprobadas por el gobierno peruano en el decreto de emergencia porque es importante que todos colaboremos para evitar que el coronavirus se siga propagando. Lo segundo que tenemos que decir es que la situación para muchos venezolanos por ser trabajadores independientes es muy complicada. Nosotros tuvimos que abrir un correo de hh.venezola.pe de Derechos Humanos donde tenemos un equipo abogado dando orientación jurídica porque vemos que muchos venezolanos tienen problemas para pagar el alquiler con sus arrendadores. Eso es un tema que nos preocupa. Hemos recibido algunas denuncias de que hay venezolanos que se les está cobrando el pago del alquiler por adelantado y muchos no tienen, como no están ganando dinero, son personas que ganan dinero del día a día, tienen esa dificultad. Entonces lo que nosotros hemos solicitado es ver si fue un tipo de flexibilidad, llamar a ese espíritu de solidaridad, de flexibilidad. No se trata de no pagar el alquiler, sino ver qué acuerdos se pueden llegar durante este periodo de emergencia. Claro, claro. Y también evidentemente, bueno, muchos venezolanos que ya dejan... Sí. Claro, la mayoría... No. Sí, la mayoría de los venezolanos no tienen acceso al SIS, pero evidentemente sí sabemos que, digamos, para hacer el testing del coronavirus, la prueba para detectarlo, evidentemente eso va a llegar a todos. Pero, claro, la situación... Estamos monitoreando constantemente la situación y es sobre todo, bueno, el problema con el pago del alquiler y para también adquirir alimentos porque mucha gente ya no está persiguiendo ingresos. Claro, porque trabaja en el... Eso le iba a preguntar. Sí. Eso justo le iba a preguntar. Sí. Porque aquí, para los peruanos, digamos, que ganan dinero cada día y de eso viven, pues va a haber un bono de 380 soles que esperamos pronto pueda ya implementarse la forma como entregarlos. Pero en el caso de los venezolanos, de estos 860 mil, ¿tiene usted el dato de qué porcentaje o qué cantidad es la que vive en esas circunstancias? O sea, que es ambulante y que también vive de lo que gana en el día. Mira, es el 90% de los venezolanos. Eso es lo que dicen todas las estadísticas. Según la ZonaFIL, solo 43 mil venezolanos están formalizados. El 90% de los venezolanos son trabajadores independientes. Y el llamado que nosotros hemos hecho es, bueno, apelar también a la cooperación internacional, a las organizaciones internacionales que hacen vida en el mundo para también atender esta situación. Son muchos los mensajes que hemos recibido. Que nosotros, por supuesto, nuestro llamado siempre va a ser acatar las medidas. Sabemos lo importante y que son medidas duras. Pero que también hay muchos venezolanos que tienen muchos niños, familiares, y que no están persiguiendo ahorita ingresos y que básicamente hemos visto dos líneas, ¿no? Esas dos problemáticas, que es el pago del alquiler y la adquisición de los alimentos. Nosotros estamos monitoreando la situación, estamos trabajando en medidas de contingencia que hemos anunciado. Pero bueno, son muchas las limitaciones que tenemos. Pero bueno, el llamado es apelar a la solidaridad de todos, ¿no? ¡Gracias!